Le llegó la información de que Solavarrieta se iba a juntar con una chica, revelan detalles de cómo habría sido el quiebre entre Fernando Solavarrieta e Ivete Vergara. Ivete Vergara habría instalado un GPS a Fernando Solavarrieta para monitorear sus movimientos fiesteros tras su desintoxicación en México. Ivete Vergara habría instalado un GPS a Fernando Solavarrieta para monitorear sus movimientos fiesteros, ya que él habría vuelto a los hábitos de la vida nocturna después de su desintoxicación en México. Así lo afirmaron periodistas del programa Que Te Lo Digo de Zona Latina. El grupo de farándula reveló que, desde su regreso a Chile, Fernando Solavarrieta gradualmente empezó a permitirse ciertas libertades, reintegrándose a las festividades veraniegas con entusiasmo mientras su esposa, ahora ex esposa, presentaba el festival de Olmue. Me contaron que en Olmue también estaba desenfrenado, y él había ido para acompañar a Ivete. Así que mientras Ivete trabajaba, él se quedaba allí disfrutando en la zona del bar. Es decir, él estaba viviendo su propia fiesta, relató el controvertido periodista Sergio Rojas. Posteriormente, su colega Luis Sandoval compartió una intrigante noticia sobre el GPS, un dispositivo de rastreo que habría ayudado a Vergara a descubrir un supuesto afair que el comentarista deportivo intentaba llevar a cabo. Ivete rastrea a Solavarrieta con GPS. A Ivete supuestamente en una ocasión le llegó información de que Solavarrieta se encontraría con una chica. Entonces Ivete habría instalado el GPS, habría llegado al sitio y le habría montado un escándalo monumental, reveló, según informó la cuarta. Esta información se divulgó después de que el propio Fernando confirmara recientemente que se había terminado el matrimonio, después de 20 años y que ahora residía en el departamento de sus padres en Providencia. Además, se conoció que su razón es que él deseaba una esposa y no una madre, y que actualmente se está dando tiempo para reanudar encuentros con amigos y amigas. Probablemente, la pareja mencionada negará la veracidad de estos datos, dado lo radical de la acción que habría tomado la presentadora de TVN, pero como dice el dicho popular, cuando el río suena, piedras trae.